El money es shit, no sea aún así, nadie vive del aire Fuck the flush, reparte con tus compadres, enferma tú, no yo Estás jodiendo con lo básico, hijoputa, estás poniendo precio al aire No sé de dinero en el juego, sé de leales a la doble H Aquí seguimos al pie del cañón, brinda con tu copa en el aire Si sientes que el dinero no da la felicidad, vale, ni va a ayudarte El money, 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 el money La esperanza que se esconde en un cajón, más allá de mi desorden Sin perdón acordes, sin cuándo ni dónde, perecer siquiera Y parecer que en vida no existiera la razón de ser feliz de otra manera Ya se rompe, soy un puto vividor de la mente exprimidor Con una piedra por cada gota de sudor tendría ya un monte Y si me importara esa mierda por la que mueres tú Me afectara y no estuviera Bulletproof tendría ya un nombre Es entendible tío, que el hastío transforme tu intención Libre como un portazo mío, tu puerta batible Busco lo que hay detrás de esa niebla y clase Me pongo firme, pongo al flash, mi visual glass, fotosensible Donde hubo fuego habrá cenizas, yo camino sobre aguas El miedo quedo atrás, aquí hay más huevos que el pascua Puto dinero, soy la venganza de Lenin Quiero cárceles con piscinas y vistas de tenis Libertad para el pueblo El dinero nunca es limpio y siempre es sucio Dime cuánto cuesta lo que espero de este mundo El rico es rico porque roba y punto Al pobre no lo juzgo La droga es droga pero también es pané Y es pané, me da comida y tengo que comer Joder, ¿quién apuesta por tu mierda cuando puedes perder? Si la libertad no es pasta Dime por qué se compra En mi barrio nunca sobra En el tuyo es otra historia Es el idioma universal Con él todos te entienden Aunque seas puro, contamina, nunca es suficiente Y siempre quieres más No es el aire pero sin él lo respiras No quieres moverse pero por él sí caminas Y hasta el vago se ponen las pilas Si la justicia es un teatro El dinero en la cortina No me impregna su codicia Solo son cifras que bailan Tranquilo, sin prisa, espero que caigan No mira por ti ni por mí Mira siempre por sus dueños Solo pasa por tu mano, vuelve a ellos ¿Quiénes lo inventaron? Dime quiénes lo asentaron ¿Quién se permitió el progreso de unos pocos a costa de tantos? Hoy el mundo se divide del primero al tercero Como en un podio con medallas No es eso, vivir no es eso Estás haciendo que mueran de hambre Importando su riqueza Y exportándole guerra y pobreza Ruinas Siéntras en su juego y entrarás Porque lo maneja todo Brincas, rules, everything Ya sabes cómo va, green Vaya lo importante es que lo muevas No preguntes, solo seas una pieza más del engranaje Reemplazable Generación tras generación Incultándoles a los niños que la salvación Cuando pesa como un lastre Marca la diferencia entre ricos y pobres No te necesito en abundancia Si es verdad Que a fin de mes muchas veces te echo en falta Nunca le he hecho cuenta las ganancias Hago mal Tengo una pasión Invierte en ella tu pasta Y piérdela Malora cada cosa que consigas Cada cable, cada ayuda que recibas Con el tiempo la movida va pa' arriba Cartera vacía ¿Qué me decías? Ah, sí Aquí se lía El corazón no paga tus facturas Y ahora ya no veo razón pa' que presumas Soy un tirao con oro en la mente Y creía Que hacer lo que sentía Era inteligente Para nada Aunque puede que ganara una miseria Pasé meses en Francia Casi sin feria Se fueron los veinte Llegó la histeria Trabaja duro Por un futuro de mierda Con vastas puercas Money es cheap Lo sea aún así Nadie vive del aire Fuck the flush Reparte con tus compadres Enferma tú No yo Estás jodiendo con lo básico Hijoputa Estás poniendo precio al aire No sé del dinero en el juego Sé de leales a la doble H Aquí seguimos al pie del cañón Brinda con tu copa en el aire Si sientes que el dinero No da la felicidad Vale, ni va a ayudarte Ill money 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 Ill money